¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a ART, nuevamente ART de batalla. Somos enfrentados a dos animales muy distintos en tamaño, pero muy parecidos en muchas cosas. Estamos hablando ni más ni menos que del Diver, o el Lobo, y el Mammoth. Fijaos la diferencia de tamaño de estos dos especímenes, o sea, la diferencia es abismal, pero se parecen bastante, si bien son un poco distintos en comportamiento. Lo que se parecen más es que tienen los dos el mismo daño, o sea, hacen el mismo daño por golpe. Obviamente escalan distintos, los porcentajes luego estadísticos son distintos, pero la diferencia de tamaño yo creo que puede ser de ventaja. Yo creo que esta va a ser una arena que va a ir cambiando respecto a pase de los combates. Yo creo que va a ser un poco como la del Stego. Puede ser que al principio tenga algo de desventaja, o según las condiciones pueda tener desventaja, pero creo que los Mammoths, además sean más fuertes, van a ser. Y quizás en el principio del combate podamos tener ventaja del Lobo, no lo sé. Están muy volados, va a ser un combate muy volado, pero depende de la guía, depende de cómo se desarrolle, podrá ganar uno u otro. Así que nada, igualdad de niveles, igualdad de condiciones, vamos a soltarlos y vamos a ver qué pasa en el combate de Lobo contra Mammoth. Batalla por el territorio de la nieve, nunca mejor dicho. En fin, lo soltamos y vemos a ver qué pasa. Lo soltamos en tres, en dos, en uno... Ya ahí va. Ahí va. Ahí vemos. ¡Wow! El primer ataque lo hace el Lobo, pero ya empieza el Mammoth a empujarlo. Fijaos cómo está empujando. Es brutal. Vamos. Está muy volado de momento. Ya tiene daño en Mammoth. Aquí hay una diferencia muy grande. Depende de la fuerza del Mammoth en el 1 vs 1, cómo salga de nivel, ¿vale? O sea, cómo salga de nivel. Cómo salga de estadísticas, si la estadística que tiene más fuerte es en la vida, tendrá más igualdad. Si la estadística más baja que tiene en la vida, posiblemente perderá. Pero ya empieza a tener daño el Lobo. Ojo al tema, porque se está igualando bastante el combate. Si bien el Mammoth parece que va a caer, ya creo que tiene los últimos daños. Y el Lobo tiene todavía los intermedios. Creo que el Lobo está a mitad de vida todavía. Y parece ser que va a ganar el Lobo, el Mammoth, el Lobo, el Mammoth. Ojo al tema, que están muy guardados. Están muy guardados ahora mismo. Puede morir cualquiera de los Lodos. Sí, murió el Mammoth por muy poco. Pero fijaos el Lobo cómo ha acabado. Está fatal el Lobo. Fijaos. Tiene ya cerca de los últimos daños. Está muy cerca del último daño el Lobo. Brutal. Le falta muy poco. Muy igualado. A pesar de que es el 1 vs 1. Y yo creo que el Mammoth a la vez que pase a las arenas será más fuerte. Pero 1 vs 1 de momento ha ganado el Lobo. Vamos a complicar un poco más el combate. Vamos a poner más animales. Y vamos a poner más piezas en el juego. Y a ver qué pasa cuando se enfrentan dos pequeñas manadas. Bien. Dos pequeñas manadas. Más 4 Direwolf contra 4 Mammoths. Da la sensación solamente por el tamaño de que los Mammoth le van a pegar una paliza bestial. Pero bueno. Un combate igualado en número. Y un combate igualado según el parámetro del combate anterior. O sea, de momento estuvo bastante igualado. Y faltó realmente bastante poco para que ganara el Lobo. Vamos a ver qué pasa cuando se enfrentan 4 vs 4. Sinceramente no lo tengo muy claro. Porque el aspecto queda es que se va a llevar una paliza bestial los Lobos. Pero bueno. Vamos a soltarlos y vamos a ver qué pasa cuando se enfrentan estas dos pequeñas manadas. Lo soltamos en 3. En 2. En 1. Y ahí van. ¡Wee! Y empieza el combate. Ahí están. Se han separado los Lobos. No están haciendo focus y yo creo que se les va a costar. Fijaos. Ya casi no pueden pegar. Y ya está pasando el tema que os he comentado. Prácticamente los Mammoth empiezan a crear esa especie de pared. Es muy extraño. Voy a enfrenar un poco el combate. Fijaos como los Lobos. Hay Mammoths que prácticamente no tienen daño. Y hay Lobos que tienen bastante daño. Y es por esa pared que crean los Servívoros. Cuando son muchos para defenderse. Es como una especie de muro invisible a base de empujones que no les dejan pegar. Ahí vemos. Ya ha caído el primer Lobo. Ahí lo tenemos. Y ese Mammoth está entero. El segundo Lobo está prácticamente a punto de caer. Y los Mammoth ya se están replegando. Están haciendo un grupo. ¿Veis? Cuando llega un golpe llega otro. Cuando llega un golpe llega otro. Y no les dejan pegar. Y ese es un duelo uno versus uno. Que veremos ahora cómo se desarrolla. Pero aquí ya ha muerto otro Lobo más. Va a caer el segundo Lobo. Y allí también va a caer otro Lobo más. Y este Lobo ya está prácticamente perdido seguro. O sea, fijaos. Los tres Mammoth están casi enteros. No tienen prácticamente daño. Aquellos están a su bola. Ellos dos ahí. Peleándose. Pero parece que este Lobo está súper fastidiado. Y ya empiezan a cornearlo los Mammoth. Hasta el final. Fijaos, ¿eh? Este combate lo desigualó a lo que está. ¡Buah! Este Lobo ya está. Ah, acabo de caer el Lobo. Y es que el Lobo también ha caído en el uno versus uno. Impresionante. Pero era lo que podía pasar. Era lo que era de esperar. Que el grupo de Mammoth ganara al grupo de Lobos. Se veía venir. Ya lo dije antes. Parece que los Lobos tienen ventaja cuando es uno versus uno. Pero a medida que el combate avanza parece que tiene desventaja. Y que el grupo de Mammoth. Solamente por su corpulencia y por cómo son que empujan. Parece que empiezan a cobrar ventaja. Vamos a hacer más grupos. Vamos a poner más animales. A ver si eso hace que la manada de Lobos puedan trabajar en grupo. Ya vimos que en el combate contra el Cybertooth. Hacía como una especie de Focus. E iban deleteando. A lo mejor aquí puede pasar lo mismo. ¡Bien! Tercer round. Tercer combate. Mammoth contra Lobo. De momento empate a uno. En el uno versus uno ganó el Lobo. Y en el cuatro versus cuatro ganó el Mammoth. Ahora son doce contra doce. O sea, doce lobos contra doce mamuts. Obviamente da la sensación de que se van a llevar otra paliza bestial los lobos. A igualdad de número. Y ser masificados, o sea, ser varios. Parece que los Mammoth tienen mucha ventaja. Pero eso nunca se sabe. No sabemos exactamente qué puede pasar. Bien. Lo voy a soltar. Y vamos a ver qué pasa. Si los lobos hacen Focus. Yo creo que tienen una opción. A la como vaya cada uno por su cuenta. Lo van a hacer seguramente mal. Lo voy a soltar. Y va a cámara lenta. ¿Vale? Lo he puesto a la mitad de velocidad. Para que podamos ver bien el combate. Lo soltamos en tres. En dos. En uno. Y ahí van. Fijaos, fijaos como los Mammoth saltan. Están colisionando con el suelo por el espacio. Han colisionado con el suelo. Pero ahí ya está, ya está, ya está, ya está. Ya se han recolocado de nuevo los Mammoths. Y quizás ese tema del tamaño. Solamente por el bug del juego. Le puede permitir cierta ventaja. Pero de momento parece que los lobos están haciendo mucha ventaja. Ojo al tema porque están aquí Focus. O sea, anda un Mammoth y quizás eso empiecen a limpiar Mammoths. Ese Mammoth ha saltado arriba. Fijaos, acaba de saltar y se ha ido hacia atrás. Y los lobos han cambiado el Focus de nuevo. Ojo al tema. Fijaos, se están dividiendo el Focus los lobos. Pero es una pared de Mammoths inmensa. O sea, los Mammoths están aquí divididos. Están pegando por un lado, por otro. Y sinceramente el Focus ha dividido una barbaridad. Ahí hay un lobo ya pegando suelto. Otro lobo que está pegando ya al fondo suelto. Acaba de caer el primer Mammoth. Ojo al tema que puede caer el segundo Mammoth. Los lobos han dividido el Focus muchísimo. Pero yo creo que eso puede ser la predicción. Ahí tenemos otro Mammoth muy fastidiado ahí al fondo. Aquí otro más. El verde. Ojo que quizás se esté igualando un poco el combate. No, pero ya están cayendo algunos lobos. Ya han caído unos lobos con mucho daño. Ha caído otro Mammoth. Ha caído otro Mammoth más. Dos Mammoths fuera. Ojo que los lobos empiezan a recuperarse. Y ojo que el combate se empieza a recuperar. Ese Mammoth se ha quedado ahí bugue. Fijaos. La IAS ha fallado. Aquí los lobos, estos Mammoths se han recuperado. Y ya están cayendo lobos. Están cayendo los últimos lobos. Hay un dos versus uno. Y aquí otro Mammoth fuera. Ojo que se está igualando. Ojo que se puede igualar. Quedan aquí cuatro, tres Mammoths el bugueado. Y ojo que se puede igualar bastante. Quedan cuatro Mammoths. Cuatro. Aquí tenemos cuatro, cinco, seis Mammoths para dos lobos. Finalmente gana el Mammoth. Pero por muy poco. Ha recuperado mucho terreno. Siendo doce contra doce. Ahí vemos como los lobos ganan a ese Mammoth. Y ahora vienen los Mammoths para acá. Bueno, no viene. Viene solamente un Mammoth. Por el tema de cómo es la IA. Aquellos han quedado ahí. Pero a Pancho quedan dos lobos. Pero realmente estos lobos, en cuanto lleguen a esa zona, han perdido. Si bien este Mammoth lo van a matar seguro, realmente este combate ya lo han perdido. No pueden ganar a cuatro Mammoths ni de lejos. Vamos, dos lobos. Es imposible. Vale, ahí vemos ya como la IA manda los lobos para acá. Los Mammoths van a defenderse en grupo. Ya viene el otro Mammoth. El último se ha quedado ahí bugueado. O sea, se está ahí ya haciendo el baile del salbito. Ha caído un Mammoth. Quedan dos lobos. Queda un lobo para dos Mammoth. ¡Eh! El bugueado pega. El bugueado pega. Se os trampa. ¡Eh! Tío, dos pegados. Te he visto. Espabilado. Han quedado solo tres Mammoths de pie, de doce, contra doce lobos. Ojo, que cuando se van a poner en grupo se ha equiparado un poco el tema. Y todo ha sido quizás por el tema del bugue inicial de los saltos de los Mammoths, como han saltado, como han colisionado. Pero bueno, voy a intentar espaciar un poco más para que no salte, pero voy a crear un combate con dos ejércitos. Dos grandes masas de Mammoth y lobos y a ver qué pasa cuando se enfrentan. Pero de momento empieza la ventaja del Mammoth. Bien, último combate. Dos ejércitos. Treinta y cinco contra treinta y cinco. Y diréis, hostia, parece mucho más Mammoths. No, solamente treinta y cinco. Lo que pasa es que al ser mucho más grande se ocupan más espacio y obviamente no pueden ponerlo en la misma fila. De hecho, técnicamente, el tema del tamaño en este aspecto le da ventaja al lobo. Porque el lobo va a hacer mejor focus. O sea, los treinta y cinco están en una sola línea. Y los otros están en dos líneas. Ventaja para el lobo. Va a pegar más al principio. Ventaja para el Mammoth. Los que estén detrás van a estar frescos y no van a recibir daño. Así que a medida que los de adelante desgasten a los lobos, los de atrás van a empezar a pegar y todavía van a estar enteros. Por una cosa, por otra, ¿vale? O sea, una ventaja para uno, una ventaja para otra. Así que el tema más o menos queda igualado. Voy a ralentizar el combate. Vamos a hacer la cámara lenta y vamos a ver qué pasa cuando enfrentamos dos grandes ejércitos de lobos y mamuts. Pero parece que el tema puede ser bastante épico por lo que hemos visto hasta ahora. Bien, lo voy a soltar. A ver qué sucede cuando enfrentamos al mamut y lobo en una gran manada, en un gran ejército. Lo soltamos en tres, en dos, en uno y allí van. Empiezan a saltar los mamuts, los hitbox. Fijaos la que se acaba de liar. Los lobos están pegando por todos lados. Es un desastre. Fijaos. ¡Wow! ¿Cómo han saltado los mamuts? Ha sido bestial. Parece que de momento el lobo está haciendo buen focus por muchos sitios. Veo muchos, muchos mamuts con daño ya y sigo sin ver lobos con gran daño. Y eso quizás sea una ventaja. Hay mamuts atrás que no pueden pegar. Fijaos. Pasa un poco como al principio, como en el primer combate. Ahí vemos el tema. Vemos ese mamut que va a caer ya. Aquí ha caído el primer mamut. Ojo que ha caído ya el primero y aún no hemos visto ningún lobo caer. Ojo que empieza a ganar ventaja el lobo por el tamaño. Por el focus. Ha caído otro lobo, otro mamut más. Ojo que empiezan a caer mamuts y sigo sin ver caer lobos. De momento está el tema muy, 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 muy igualado. Ese blanco está aguantando como un campeón. Aquí vemos otro mamut. ¡Wow! Mira ese como ha muerto. Ha muerto dos. Ahí han caído dos. Ya empieza a verse daño en muchos lobos. Aquí empieza a verse bastante daño en los lobos. Fijaos, ya están cayendo por aquí algunos lobos. Aquí han caído tres, han caído cuatro. Fijaos aquí. ¡Wow! ¡Cómo saltan! Aquí están cayendo mamuts. El combate se ha separado. Algunos están en el agua. ¡Wow! Está siendo un combate súper abierto. Están caído en igualdad. ¿Vale? Lobos y mamuts están cayendo por igual ahora mismo. Y están cayendo a la vez. Pero parece que los mamuts empiezan a recuperarse. Y el tamaño y los empujones empiezan a verse como es una ventaja bastante grande. Ahí hay muchos lobos, eso sí. Pero por aquí parece que el combate está siendo ganado por los mamuts. Al menos de momento. No sé qué decir. Está bastante igualado. La Dals es el que está bastante igualado. Creo que hay más igualdad de lobos y de mamuts. Pero por aquí ya parece que han limpiado. Parece que ya no quedan lobos. Y por allí parece que quedan algunos. No. Ya por allí casi no queda ninguno. Parece que el mamut va a ganar. Si el mamut va a ganar. El mamut gana. Queda un lobo allí. Ya allí no pegan más. Por aquí no pegan más. Y se acabó. Ha ganado el mamut el combate. Pero fijaos cómo ha acabado. Muy poco. Hay muchos mamuts que le faltan muy, muy poco. Aquí están muy enteros. Eso sí. El combate por aquí ha sido con mucha más ventaja. Pero fijaos por allí. O sea. No tienen una ventaja inmensa. Y no ha sido una gran ventaja para el mamut. O sea. Ha estado bastante igualado. Pero si bien el lobo a pesar de tener un focus inicial más fuerte. No ha podido con el mamut. Ni de lejos. Una cosa queda de esperar. A pesar de que tienen el mismo daño. El tamaño en este caso. Es una ventaja a nivel de empujón. Le ha pasado un poco como el estego. No sé si os acordáis. Creó una pantalla. Y empujaba constantemente. Pues este ha hecho algo similar. Ha creado una especie de pantalla frontal. Y cada vez que empujaba a uno. Empujaba a otro. Empujaba a otro. Y al final. No han dejado pegar al direwolf. Y hasta aquí nuestro combate de arena de hoy. Mamut ganador. El campeón entre los campeones. El rey de la zona de hielo. Por así decirlo. No está mal. Es impresionante. Ha pasado algo muy parecido a lo que pasó con el combate con el estego. Cuando finalmente el estego creaba una especie de pantalla. E impedía que su rival llegara a pegarle. Esta pasa algo similar. Si bien este ha recibido mucho más daño que los estegos. Y el empujón ha sido inferior. Es cierto que eso ha equipado un poco el tema. Porque seamos sinceros. Joder. Siempre suben de nivel cuando me despido. Seamos sinceros. Si este combate llega a haber sido en unas circunstancias normales. O sea de tamaño. O no llegan a empujar tanto. Hubieran ganado el lobo simplemente por el focus. Ellos. Tres lobos o cuatro lobos pueden pegar frontalmente a un solo mamut. En cambio un mamut no puede pegar frontalmente igual a un lobo. Pero. Si puede empujar. Y al final. Uno empuja. Otro empuja. Otro empuja. El lobo se está más tiempo botando que pegando. Y finalmente ha tenido ventaja. El mamut. Frente al lobo. Y aquí tenemos a nuestro ganador. Que así lo demuestra. Y en fin. Espero que os haya pasado bien. Que de lo que se trata. Espero que os haya gustado. Como siempre digo. Suscribiros al canal si os ha gustado. Dejar cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Hoy. El campeón es el mamut. Mira como partan los árboles.